Dice mi gente, aquí ando nada más y nada menos que con el vikingo blood, así nomás, aquí con mi vecino, nuevos casas grandes, nuevos casas grandes, chihuahua, dice que soy su vecino porque me está vendiendo un rancho, pues le digo yo, ¿ah si? usted me está vendiendo un rancho a mi para yo ser su vecino pues, si para sembrar chiltepín, hacer compas, y también vecino de Sonora, porque chihuahua y Sonora somos vecinos, hoy tocó una aventura hermano, en carros de acción y moto, si, pues vamos a hacer un recorrido a Nuevo Casas Grandes, y dice que me va a permitir manejarlo yo porque colinda con mi camisola, si por eso, nomás por eso, este, este es de usted, si, y vamos a ir a Nuevo Casas Grandes, acompáñenos, acá andamos en la casa de mi carnal vikingo, cuando usted vaya a Sonora compa, yo lo voy a recibir con caballos, ah perfecto, duro caballo, vamos a cabalgar unos cinco días, donde quiere ir, mejor, mejor a la sierra, a la sierra, a la sierra, a los ranchos, a los campos, a los pueblos mágicos, hay muchas opciones por allá, y pues bueno mi gente, quédese con nosotros porque vamos a ir, a donde nos va a llevar ahorita, compa, un recorrido a Nuevo Casas Grandes, vámonos, vámonos, no le tengo muy bien agarrado, allá en Sonora se hace una ruta que se llama los mil kilómetros, pasa por todo, por todo Sonora, cuenta, sí, machine, y ha andado, más o menos le sé, ándale, listo, si siente los 225 caballos, ándale, ándale, para las carreras, vamos a darle compadre, a ver, písale, jala o no, o más o menos, mi bala, está más o menos, verdad, pistolas no tienes para tirar, hermano venimos a la casa, estamos en la colonia Dublan, Dublan, que es de su tío, en honor a su tío, esta colonia Dublan, pues son de la colonia Dublan, y aquí se llama el calle Dublan, por el primo de mi papá, Robert Blunt, sí, siempre estaba mucho servicio de aquí, y todas estas cafeterías, ya forman parte de, sé lo que viene, sólo, Nuevo Casas Grandes, sí, entonces, esa es la colonia, la ciudad, Nuevo Casas Grandes, nos vamos ahorita rumbo a, a la tienda, 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 no se va a escuchar, nomás, vendió 600 gorras, el viejo el año, la semana pasada, tal vez, más o menos, hay una más o menos bien la venta, ahorita pues hay botas, hay cintas, gorras, guaraches, guaraches, que dicen más o menos, a ver si es bien, bienvenidos a tu casa, wow, wow, huele a vikingo, vikingo, bienvenidos a la tienda de mi amigo vikingo, yo lo seguía en redes sociales, vámonos, el viejo, vikingo y chop, botas de hecho en chihuahua, botas de hecho a mano, estas las hacen aquí, si, en chihuahua, estas las hacen aquí, si, si, para que agarres un par, wow, algo bien los artesanos de aquí mi compañero, si, también, echa aquí, esa no sé, esa sí, esa cinta sí, botas y playeras, muy bien, un poco de todo, un poco, es lo que estoy viendo, mira, hasta, mira, asadores, asadores, oye, como asadores, este, como se llama, oh, pasar carne, si, parrillas, parrillas, andan usando mucho ahorita, si, para ir a las sierras, y de todo lo que, todo lo que vemos aquí, pues, ya la gente sabe, si, nada más le dejamos una invitación, para que vengan, en Casas Grandes, 120 mil habitantes, tiene más o menos Casas Grandes, si, 120 mil, hay por ahí, más o menos, la gente de Casas Grandes ya sabe, pero si quieren que alguien le envíe algo, el vikingo, redes sociales, si, por redes sociales, tenemos página online, online, en el link, en mi perfil, puedes hacer pedidos, mandamos a todo el mundo, a todo el mundo, muchas canadales, en los estandinos, y en todo México, pido, ahí nomás, si quieren un poquito, lo que viene siendo el vikingo, eh, show, aquí están todas sus ediciones, compa, mira, ahí están los YouTube, los videos, todas las gorras, mira, esas son todas las gorras que producimos, ok, pues, si la raza, o quiere alguna, ahí que no la pida, saludazos, mi gente, y seguimos conociendo un poco, de lo que viene siendo, Casas Grandes, Chihuahua Mañana vamos a ir a la sierra Mañana vamos a presentar unas tomas de dron Algo macizo, ¿no compa? Sí, vamos a ver todo lo que es De la región El paquimén, de los pueblos Del pueblo mágico, casa de grandes El rancho, ciudad, todo Si no han visto otro video Que ya realizamos en el campo Agrícola con mi compa Vayan y vean, nosotros venimos aquí A ver tierra fértil para Chihuahua Venimos a ver si se puede lograr Lo que viene siendo el tema en Chiltepín Y pues aprovechar la ruta Que ellos tienen para Nuevo México Para Texas, que está cerca Y abrirnos paso a lo que viene siendo Coahuila y toda la República México La bendición es para todos, mi gente Se vale soñar Y si no me cree, métase una tina de agua Y comas 10 chiltepines Esa puede ser la prueba para cualquier cosa Esa sí es la prueba de nuestra Compasito Kingo Estoy enamorado de su tienda y de su proyecto Ah, muchas gracias Mire, hace mucho que andaba buscando una chamarra como esta ¿Ves? Este estilo acá Este estilo vaquera Este estilo vaquera Quita el frío, quita el aire Pero, ¿sabe qué es lo que me gustó más? ¿Quién? No es cualquier chamarra No es cualquiera Es tuyo para llevar Un gancho ¿Pero cómo? ¿No vas a dejar de atraparte? Pues no hay cumpleas años Voy a cumplir ¡Otra vez! El 13 de julio Ya casi Falta poquito Como 4 o 5 meses ¿Cuándo cumple? El 13 de julio Como 4 o 5 meses ¿Un año? Sí No, muchas gracias Sí, de nada Mire, aquí es un placer Poder estrechar su mano Y yo venía Yo vine aquí Vine y todo me gustó Pero lo que me enamoró fue esto Eso, para el rancho Para el rancho Dar bien cowboy Sí, sí Con los chistepines Arremangados Sí Siempre regando de noche Con esta chamarra Yo le voy a regalar una gorra Agárrala que quiera Por su cumpleaños ¿Otra vez va a cumplir año? ¿Quiera? Sí Allá, ahí también, mire Para su otro cumpleaños mañana O sea, cumpleaños hoy Y también va a cumplir mañana Mañana y pasado también ¿Cuántos años tendrá? ¿Como dos mil qué? ¿Dos mil novecientos años? Sí, trescientos Por ahí anda Una gorra ¿Cuál nombre? Acá está bien bonita Tómese su tiempo, compa Y... ¿Cuál elegiría usted, mi gente? Yo... A ver ¿Cuál elegiría usted? Mira, te quedas Si tienes que agarrar aire Pues no puede Mira, esta está bonita No puede coger cualquiera Dice... Así Y así Me gustó Una que vaya con su estilo, compa Nunca pierde el estilo Esta me gustó ¿Esa? A ver, póngasela Quite la corona Mire, casi no uso gorra, hijo Pero... Sí Yo soy mejor que usted Y... A miro su movimiento Me voy a poner esta gorra Casi no me pongo gorra Ándale Antes ya era como un cinco Ya un diez ¿Eh? Agüelada, eh Agüelada, viejo ¿Qué número me pone? Pues con eso diez Ya no vuelve a cumplir años Bueno, eh, compa Ya no vuelve a cumplir años Bueno Ahí para toda la raza Que todos los días cumplo años Tierra con sangre sonorense Pero aquí con sangre chihuahuense también ¿Cómo super que andamos aquí, compa? Pues soy fan de... Él nos rastrió De Alejandro y de Nachito Y nos sacó a flote por la huella Dijo, aquí van a andar estos gallos Tienen que andar, Quita Desde ayer que le andaba regalando El ajo El ajo, sí Ah, desde ayer en Agua Prieta Sí Sacó por deducción Aquí va a estar con el vikingo, dijo Ahora aquí, compa vikingo Con su tiendona Ey Ya somos clientes de ahí Un carrito de los stickers Ándale No, fans, fans de Alejandro Por toda su sencillez Su amabilidad Y por dar a conocer Todo, todo lo que es en el estado de Sonora No, pues muchas gracias por palabra, compa Me voy a quitar la camisola Y se la voy a regalar No, no, no Se la voy a dejar aquí Pero ahorita tengo que irme con algo Para allá, para Sonora ¿Me intercambiamos, Nuevo Café de Andrés? Ándale, pues ¿Para dónde? ¿Eh? Ahorita Por primera fuerza de baseball ¿Así nomás? ¿Usted juega ahí? No, no Fan también Fan, fan de Alejandro Por toda su sencillez Soy Partidario de la amabilidad Y en serio, en serio Que Mi respeto es totalmente Para ustedes No, muchas gracias Por eso no, ahorita Ayer que vi que venía para Bapeta Dije Va a andar aquí Y va a andar con Ziquingo Porque Hace mucho lo mencionó Hace mucho, mucho mencionó Que iba a venir a Alejandro Y yo soy pues fan Totalmente de usted ¿Desde cuándo nos sigue, compa? Pues ya tengo rato Desde que empezamos el proyecto Hace dos años ¿Y cuál es el video Que más le ha llegado? Pues el de la alberca Donde Te bajas de la alberca Y te avientas para atrás Órale ¿De una marometa? Sí, una marometona Dice mi gente Pues que yo Por lo regular No hago este tipo de cosas No trato de sacar Este tipo de cosas Pero Ahorita Estamos sacando Cosas personales Que me pasan Para agradecerles También a las personas Que nos han apoyado Uno de rancho Como vikingo Pues nunca piensa ¿Verdad? Que Que podríamos Aportar algo O hacer sentir algo Y Pues al final de cuentas Estábamos así Como agarrando Los mejores momentos Que nos pasan Yo jamás había venido A Chihuahua Y la verdad es que Desde los soldados Compa Los policías Toda la gente Este Oye, ya comiste Oye Fíjate que Esto y lo otro Y es algo bien bonito Y Pues le agradezco mucho La verdad Le agradezco sus palabras Y Que viva Casa Grande Sí, claro que sí Bienvenidos a Chihuahua Tierra de gente valiente Noble y leal Y El vikingo no me va a hacer mentir Aquí Toda la gente Somos muy nobles Muy sencillos Igual que la gente De Sonora Porque yo he estado En Huaxinera En Tamichopa Que son indios Que son familia Míos En Baserá Y este fin de semana Vamos a Bavista De Sonora Ahí nomás Ahí vamos a andar Y pues Bienvenidos a Chihuahua Bienvenido Muchas gracias compa Ahí andamos viejones Saludos Y puro Chihuahua Gracias ¿De cuánto me están siguiendo compa? No trae a nosotros Empezaron a grabar yo en el estadio De volar De volar En Cali Eso significa No era en la zona Dije No, no, no Ni fuera ¿Cómo sabe usted? Alberto Sí De aquí de Casas Grandes Sí ¿Qué me puede decir Casas Grandes compa? ¿Qué me recomiendas Cero ir? Ah, pues Mato Ortiz Cerámica Cerámica Ajá Las ruinas de Paquinea Sí, ahí vamos Mañana En la Cueva de la Olla Vamos mañana Uy Mañana Ah, sí Sí Estamos con 15 horas Mañana Estamos en la misma página Como la situación De acuerdo Voy a dar el primero del guión Para mañana No sé ¿Qué pasa el domingo La Laguna del Río? Si está hasta el domingo No, el viernes Recuerden No vamos a ir Pero Las tres primeras cosas Que dijo Si vamos a ir Si van a ir Así es Y me voy a comer Una torturita Ah, lo mejor Ah, sí Es lo que puede Si no comías tortas No viniste ¿Qué me ofertaría De postre Como se me antoja Algo dulce De aquí de Casas Grandes ¿Postre? ¡Qué paletas! Mire nomás compa ¿Cómo se llama usted viejo? Edwin Edwin ¿Cuál es Edwin? ¿O Edwin qué? ¿O Edwin casi? ¡Ah, Luna! Mira nomás Para todo el CAS Oiga viejo ¿Es de aquí de Casas Grandes usted? Sí, orgullosamente Aquí es el estado de Chihuahua Eso ¿Por qué no puede Así de Chihuahua compa? Es una belleza ¿Sí? No se lo voy a negar Es que me pago 63 municipios Muy bonitos De todo el estado de Chihuahua Ganadería Agricultura Bacariada Minería también Minería Es lo más bonito Que hay aquí en el estado Y le falta mar Pero si le falta mar Se va para allá Para Sonora Allá tiene mucho San Carlos Baima Allá Es la primera vez que nosotros estamos por aquí Por la tierra de Villa Me da mucho gusto que venga ¡Que viva mía! ¡Viva mía! ¡Viva mía! ¡Viva mi general! ¡Claro que sí! ¡Arriba mi general! En caliente lo prendemos a mi compa Nayo ¡Viva! ¡Viva mía! ¡Viva mía! ¡Viva mía! ¡Viva mía! ¡Viva mía! ¡Viva mía! Yo soy de Chihuahua ¡Ah! De Chihuahua Sí ¡Ah! Muy bien Estoy trabajando aquí Estaba comiendo aquí Dije voy a ver más a ver si me puedo tomar Un gusto ahí con él ¡Ah! ¡Claro que sí! Anda conociendo a Chihuahua ahorita Alejandro Bueno, chiles que lo hacen ahorita Porque vi las historias del quinto Ya comimos como si un chile aquí ¡Ah! ¡Ya comimos! Yo pensé que iba a estar ahí en la Shona ¿Y qué tal? Como vi la mañana los días Ahí han estado ¿Están como dices? Sí Bien piso Sabrosos, picosos Y te da mucha energía ¿Para el gym? ¡Para el gym! ¿Qué te piden? ¿Es un pre-workout? Pre-workout Si es cierto, pre-workout Porque te prende o el que te prende Sí 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 Nada, la red que sí no sigo Yo no veo mucho en las redes sociales Ni sigo acá sin nadie Pero ustedes Ahorita vamos a ir a los otros más ¿Te traen? No, 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 no No, no, no Yo tengo un negocio de costeadas Un mal barbecue Igual 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 Mañana No, no, no Esa onda de la agricultura Y todo Ándale Ándale Mándale 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 Eso todo, compa Es de aquí usted de ¿De aquí de Nuevo Casa Grande? Nuevo Casa Grande Sí, estoy estudiando aquí en la universidad De la UTP Órale Agronomía Y me quise dar una vuelta a saludarlo Eso todo, compa ¿Lo sigue de aquí de Chihuahua? Sí, lo sigo ahí en sus redes Y todo con el quincepín ¿Qué es lo que más le gusta de la agricultura, compa? Pues, prácticamente el campo Pues ya es que pues nosotros Bueno, yo soy técnico Técnico Somos los que pues Producimos el alimento Que se lleva a la mesa Y pues lo que me gusta Cultivar Andar en el campo Nicolás Huiste Nicolás Huiste Huiste Se pronuncia Huiste ¿Y qué te vas a especializar, compa? ¿Cuál es el cultivo que más le gusta aquí de Chihuahua? Sé que se cultiva Durazno Y todo lo que ya cristian El vikingo Pero aquí en Casas Grandes Por ejemplo ¿Qué es lo que se cultiva? Pues me gusta Por ejemplo La cebolla Que prácticamente La cultiva del vikingo También el nogal El nogal Me gusta Pero en ti Como que De huevo yo Pues es que Gasta mucha agua Eso no es el tema Ajá Eso es el problema El Durando También estuve Trazando Con Duranda La porcosecha Aquí en una empacadora Vale Y pues esos son los cultivos Que más me gustan Pues ahí nomás mi compa Saludazos A la universidad De ¿Cómo se llama? La UTP UTP Sí, Universidad Tecnológica Para comer Estas vienen siendo Las tortas parra Sí Famosas Famosas Esas bien famosas De estas tortas Pues ya he estado Comiendo toda mi vida Y todo lo que llegan A Casas Grandes Vienen a comer aquí Pues vamos a probarlas Pues la orden de papas Se ve reportada Es nomás la porción De papas Sí Es como entrada Es como una entradita Y ahí viene Lo que es la torta Las tortas Mejores tortas De Chihuahua Aquí en Ocas Tortas parra En toda la vida Comigo esas tortas Vamos a probar Torta de pollo No Torta de pollo Ah, es como Es como Oh, es como Sí Sí, yo pedí Esta es la tradicional Sí Ok Esta pedí yo Ah, es como de cerdo Sí A la peña A la peña A la peña A la peña Y mira nomás Para dentro Andele Compa Compa Este chiquito Porque está más chiquita Que la grandota Y aquí Pues en los fines Hay bailes Pues todos los domingos Sábados De la noche A la peña Una curida Sus botas ¿Y quién baila aquí Dice, compa? Todo el pueblo Los señores Los señores Los viejitos Aquí Esto es presidencia Ajá Como estamos Ya presidencia Pero aquí los viejitos Tú vas a ver Los 60 De tanto 60 años Y O sea, es típico Sí ¿Y aquel tren Que está allá, compa? Pues ese tren Pues antes Descargaba todo Hasta el paso, ¿verdad? Sí Y va hasta dónde ¿Quién sabe? Sí, era Casa Grande Empezó Con la estación del tren Así empezó Que lo dan Aquí empezó Todo Aquí 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 Donde está Este tren Que es de parte Del Chepe Y ahí Chepe Que es Pues de los pocos Y ahorita hay más Pero es de los pocos Que circulaban Y ahí Agáste Otro pedazo El Chepe Pues ahorita Yo iba De Chihuahua Hasta Sinaloa Sí Órale Sí Tiene Tiene que bonito Ahí no más Compa Chepe 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 Y esa es la La plaza de cuatro Culturas ¿Verdad? Porque hay culturas Las culturas Chinas Los mormones Los indígenas Taramara ¿Verdad? Entonces esa es la plaza Que muestra Todas las culturas De aquí De Chihuahua Sí, sí, sí Siente rico Vámonos ¿Y ese perro? Es carnitas Cuida la casa Ok Es el campeón Nomás cuida la comida ¿La comida o la casa? Él es carnita ¿Lo echamos o qué? Esa es carnitas ¿Se mete o no? No ¿Se enoja si le agarra los huevitos? No, no No se enoja No 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 se enoja Como los toros Yo tengo un toro Que le agarra los huevos Y no se enoja Sí Este es un torito Mira Vámonos carnitas Vámonos Vámonos ¡Vámonos carnitas! ¡Vámonos carnitas! ¡Vámonos carnitas! ¡Vámonos carnitas! ¡Vámonos carnitas! Vamos a ir para adentro Yo también me voy a poner Me voy a poner mudo acá también Vamos a meter compa ¿Qué compa? ¡De qué? ¡De qué? ¿Qué ríes viejo? ¡Eh! ¿Qué ríes compa? ¿Qué pavo? ¡Qué? ¡Es carnita! ¡Ja ja ja! ¡Es carnita pues! ¡Ay qué bueno es el perro! casa grande es un pueblo mágico nos vamos a quedar en la casa del nopal hotel boutique era como una hacienda vieja y aquí está la persona que nos va a dar la reseña digamos cómo está oiga buenas noches como está muy bien bienvenido alex aquí esperándolo con muchas ganas de conocerlo eso es todo ya venimos de sonora fascinada de tenerte aquí de recibirte ya estaba pensando te va a hacer unas empanaditas con mermelada digo pero como oiga nomás porque estufa número uno aquí de casa grande cómo se llama su mamá sara ramírez brindas sara ramírez brindas y aquí es pueblo mágico casas grandes así es uno de los cinco pueblos mágicos del estado de chihuahua que son los otros cuatro cuáles serían batopilas krill parrán casas grandes y huachorchi conozco una persona de batopila son también 63 municipios 67 municipios en el estado de chihuahua cómo está la recámara gul algo bien algo muy bonito dejamos un sotol y unas nueces con sotol para poder dormir a gusto oiga ah como de cortesía este es el trago emblemático de aquí que es el sotol y estas nueces son garapiñadas no es garapiñada con sotol en casas grandes pues está como cultural histórico compa vikingo sabía que nos iba a gustar aquí aquí no me puso él aquí están unas artesanías de lo que viene siendo el municipio de casas grandes y pues la temática y nomás que bonita la el hotel ya no empieza más raza casi casi ha sido un día largo pero aquí le seguimos aquí vamos llegando apenas a lo que viene siendo el hotel algo bien que no voy a ir a ver las otras habitaciones de mi compañero cómo está este compad cómo está su habitación está la habitación de usted sí de mí y de compa Nacho y usted y de compa Nacho de qué serían esas puertas compa mira qué bonita manualidad esta es un caballo compa pero la verdad está en su alto algo bien compa algo bien exótico voy a ir a ver la de Ulises cómo está tu habitación Ulises algo bien y este tractorcito a poco trabajaba claro que sí a poco ah era de pedales aquí era una que era aquí esta era una de las primeras casas del pueblo mágico de casas grandes tiene más de 100 años de antigüedad le conoce como la casa del nopal porque en su techo de terrado creció un nopal entonces la gente empezó a llamarla la casa del nopal y hoy en día es un hotel boutique todas las habitaciones son diferentes ninguna se repite ni en decoración ni en tamaño ahorita estamos en ventana que es una de nuestras habitaciones más románticas ay y se lo dejaron al más romántico al más lujurioso lo que mate compa de la red tiene un corazón muy grande lujuria es de corazón grande y es su mal hotel dice pues aquí estamos trabajando para consolidarlo como uno de los íconos de casas grandes el pueblo mágico ándele mi mamá es considerada cocinera tradicional por las recetas que ella prepara con los ingredientes de la región del noroeste de Chihuahua excelente pues hasta mañana mi gente ya hoy se acaba este capítulo ya mañana le daremos continuidad a cosas ya de día se lo voy a sacar a ver si se lo saco por por facebook o por redes sociales pero bueno ahí agradecemos a nuestro compa vikingo que agarró una muy bonita locación mañana platicaremos de todo un poco acá esta mañana esta mañana que me va a presentar oiga no les tenemos una cortesía de jamaica ¿a poco? ¿a poco? ¿cómo es eso? es una de las bebidas tradicionales de casa del nopal este viene siendo como el restaurante y esta jamaica ¿qué tiene oiga? es una de las bebidas tradicionales que ofrecemos en la casa del nopal ¿es pura jamaica? sí señor porque no tomo alcohol jamaica ¿algo bien? me voy a llevar a mi compa Fran compa tome jamaica jamaica un jamaicón necesitas tomarse la pecho compa sirve pa sirve pa lo tenían amarrado ¿o qué oiga? jamaica es diurética allá va por su jamaica con su potencia saludos raza saludos